¡Gerente, bienvenida! Muy buenos días, nos encanta tenerla aquí en Consejo de Redacción en Teleentioquia Noticias. ¿Cómo está? Feliz de estar acá, Felipe, Andrea, Paula y Juan Carlos. Esta ciudad es una maravilla. Llegamos desde ayer y estos estudios están espectaculares. Entonces, mil gracias por el espacio para abrirlo a claro por Colombia y poderles contar las buenas noticias que tenemos para Antioquia y diferentes municipios del departamento. Suponemos que si hace usted agenda de trabajo en estos días, desde ayer, hoy, en Antioquia es porque hay buenas noticias. Ustedes tienen un proyecto social de conectar las comunidades, de conectar las instituciones educativas, que según entendemos avanza bien. ¿Cómo va ese propósito en Antioquia? Cuéntenos detalles de esa inversión. Vamos muy bien. Nuestra iniciativa se llama Escuelas Conectadas. Desde 2019 asumimos ese reto de darle Internet gratuito a las instituciones educativas públicas en todo el país. Esas que no tenían. Hay un listado que ustedes se van a asombrar. Hay 42 mil instituciones educativas públicas en Colombia. Y de esas hay un número muy amplio que no tienen Internet. Entonces, lo que hicimos fue asumir el compromiso de darle Internet gratuito a una institución educativa semanal. Hoy tenemos 80 instituciones educativas con más de 130 mil estudiantes beneficiados. Esto obviamente... Escúcheme, ¿una por semana en Colombia? Sí, señor. Entonces, vamos con un record, vamos con un mapita que no se los traje, pero se los voy a compartir, donde vamos aumentando las regiones a las que vamos llegando y el número, pues obviamente, de estudiantes beneficiados. Hay una necesidad que salta a la vista con la pandemia. Y además de que las instituciones educativas, pues muchas tienen salas de tecnología, muchas tenían sus computadores, pero bien arrumaditos. Claro. Y sin Internet, porque pues las Secretarías de Educación del país no tienen recursos para darle Internet a los estudiantes. Eso es lo que estamos haciendo, cerrando esa brecha digital y social, porque pues les estamos dando unas herramientas a los estudiantes. Gerente, también hay una meta importante y es la conexión de localidades rurales en Antioquia. ¿Cómo va eso? Bueno, esa es otra que es maravillosa y es que nos comprometimos también a darle Internet a... Perdón, a llegar con cobertura a esas zonas más lejanas del país, que también salta a la vista, como lo mencionaba antes, las necesidades que existen en nuestro país. ¿Y cómo llegamos? Es con nuestra iniciativa que le pusimos un nombre que a mí me llega al corazón, que se llama Travesía por Trabajo. De Colombia, es llegar a esos lugares más distantes, poblaciones que pueden tener menos de dos mil habitantes, pero que obviamente la necesidad existe. Y ahí estamos llegando con Internet. Con el servicio. Con energía de punta, exactamente, con cobertura. Y es que debe ser una verdadera travesía, gerente, porque mire, solo revisando el caso de Antioquia, hay comunidades muy alejadas, con una topografía muy difícil, que no existen las líneas, no existe la infraestructura. ¿Cómo están haciendo para solventar todas esas dificultades? Sí, eso es un proceso de ingeniería, de proyección y de implementación que vamos haciendo poco a poco. Esto no es que un día nos amanezcamos y digamos, hoy quiero llegar a ellos, sino que es un tema de planeación, que ya llevamos más de dos años en este proceso y en ese compromiso. Y lo que hacemos es identificar las necesidades de las comunidades y llegar a esos municipios que tanto lo necesitan. Doctora, mira, aquí tenemos en línea los televidentes que están levantando la mano varios profesores de la ruralidad y dicen, ¿cuándo vienen a mi municipio? Vea, aquí tengo profesores de Ituango, tengo un profesor que, vea, aquí está, ay, dígale, doctora, que vengan aquí a mi pueblo, en Amalfi. ¿Qué decirle a estas comunidades, estos profesores que están viendo esta noticia? Porque es que la diferencia es que ustedes van y no le cobran un solo peso a la escuela. Es decir, ¿y cómo hacer? ¿Y cuántos hay en Antioquia? ¿Y cómo es la fila? Bueno, aquí lo que podemos hacer a esas personas que nos están escribiendo, si me puedes compartir esos mensajes, con muchísimo gusto lo que hacemos es revisar la cobertura. Aquí hay dos cosas para hacer un filtro. El Ministerio de Educación Nacional nos entregó un listado de instituciones educativas, nosotros hacemos un filtro y un cruce con los lugares donde tenemos cobertura y cómo podemos llegar de manera inmediata. Yo no le puedo decir a los profesores que nos están escribiendo en Amalfi y decirle, no, yo en cinco años voy a llegar porque la necesidad es hoy. Claro. Entonces, lo que necesito es hacer esa verificación, esa factibilidad y con base en eso podemos llegar. Entonces, si me compartes eso, Juan Carlos, empezamos a trabajar con esos municipios porque eso es lo que queremos y tener ese contacto real con las comunidades. Y yo quisiera agregar una cosa, Felipe, ahorita que decías cómo hacer uno sostenible esto y es el acompañamiento que hacemos a esas comunidades, porque es que no es solamente llegar con la antena o con el modem y desaparecemos, porque es que los docentes necesitan formación en habilidades digitales y los estudiantes también. Entonces, tenemos un acompañamiento, un apadrinamiento por parte de los voluntarios y voluntarias de Claro a esas instituciones educativas porque se trata es de complementar y a eso le sumamos unas plataformas de educación gratuitas y virtuales que tenemos desarrolladas por la Fundación Carlos Slim que son gratuitas y que también las pueden usar y que son para mejorar los conocimientos en diferentes áreas. Entonces, creo que hacemos que la oferta, que no es oferta comercial, sino no es oferta real para cerrar esas brechas sociales que tienen nuestros estudiantes. Antes de cerrar, gerente, la conversación, ¿y qué pasa con esas comunidades? Llega la tecnología, llega la capacitación para aprovechar la que pasa allí y me excusaran todos por la puya, pero esto inevitablemente me hace pensar en el fracaso de la conexión que pretendía hacer el gobierno nacional y todo este escándalo enorme de corrupción que tenía como objetivo precisamente desde el ministerio llegar con este tipo de soluciones a las comunidades más apartadas y esa platica se perdió por lo menos en volatada, todavía está en este momento. Bueno, por aquí los privados están haciendo esta inversión. ¿Qué pasa con esas comunidades? Cuando llega la tecnología, llega la capacitación, ¿qué pasa con ellas? Pasa una cosa maravillosa y es que logramos transformar la vida con la tecnología. Al tener tú las herramientas, o sea, hoy estamos todos conectados acá y la posibilidad de obtener más conocimiento, de cerrar esas brechas, de entender que los contextos en los cuales están esos niños, niñas y adolescentes son complicados, si les damos las herramientas van a tomar mejores decisiones para el futuro y ese es el futuro de nuestro país. Y si no hacemos inversión en estos momentos, pues muy difícilmente vamos a tener capacidades en estos estudiantes. Por eso nuestro foco específico es eso, cómo la tecnología logra transformar la vida de las personas, no solamente llegando con la infraestructura, sino con ese acompañamiento. Gerente, hay unas plataformas que llegan de manera directa a la gente y que atienden necesidades muy importantes, capacítate para el empleo, aprende.org y pruébate, ¿de qué se trata? Sí, estas son las plataformas que les mencionaba, que están desarrolladas por la Fundación Carlos Slim. Capacítate para el empleo es una plataforma donde tenemos más de 337 cursos y 9 diplomados gratuitos. Por favor, métanse a esa página www.capacítateparalempleo.org y de esta manera, o sea, tú en el momento en el que estés libre, en el momento del almuerzo que uno no sabe qué hacer, está solo o está en el transporte público, me puedo poner a hacer un curso sin que me cueste nada. Me voy a poder certificar y voy a tener mejores opciones laborales. Ahí es también importante mencionarles que estamos trabajando con las cajas de compensación de todas las ciudades para generar oportunidades laborales a esas personas, porque una cosa es formarse y otra cosa es tener acceso a un empleo formal. Y entonces ahí estamos haciendo el 360 para poderle dar oportunidades a todas las personas. La otra es Prueba T, que está enfocada para estudiantes desde primero de primaria hasta grado 11, para mejorar conocimientos en ciencias, matemáticas, lenguaje. Las plataformas, al ser virtuales y gratuitas, tienen una connotación de, se llama en pedagogía, metodología MOOC, es decir, que es de autogestión. Yo no necesito que haya alguien, que Juan Carlos me esté diciendo, María Consuelo, a ver, ¿cuándo va a terminar el curso? No. Pero él sí le di. Él sí me molestaría. Ah, pero total, cada 30 minutos. Ah, por cada dos horas. Pero lo bueno es eso, que tú en los momentos que tienes libres puedes formarte. Y con certificación, todo, todo. Sí, señor. Y gratinial. Es gratis. Pues, gerente, felicitaciones. Al gratin. Felicitaciones por ese esfuerzo y por esa inversión que beneficia a nuestras comunidades. ¿Nos recuerda la meta en Antioquia? ¿Qué meta tienen para el departamento? Pues, mire, no, ahorita nosotros, la meta es seguir conectando una institución educativa. Una por semana. Por semana. Hoy tenemos más de 23 mil estudiantes beneficiados en el departamento de Antioquia. Yo creo que es una cifra muy importante y que vamos a seguir creciendo, sobre todo, con la tarea que me está poniendo aquí, Juan Carlos. Y aquí ya llamó el alcalde, nuestro amigo, el alcalde de San José de la Montaña, Mauricio. Que, por favor. Que está levantando la mano. María Consuelo Castro, la gerente de Claro por Colombia. Gerente, bienvenida siempre de la Antioquia. Gracias por acompañarnos. Feliz día. Gracias a ustedes. Feliz.